¡Saludos! ¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a Jaén, bienvenidos a los Libaneles, bienvenidos a la final de la Copa de Su Majestad del Rey, y el duelo que va a enfrentar al Barça y al conjunto de Vazco Balomano-Torre-La Vega, ayer verdugo de Logroño-La Rioja, en una cita que llevaba premios, bueno, muchos premios, el primero de ellos estará en esta final, y el segundo certificar la presencia en Europa del conjunto cántabro la próxima temporada. Y todo ello en el partido que hizo fue realmente fantástico, sobre todo porque en el tramo final Torre-La Vega se llegó a ver cuatro abajo, y fue capaz de reconducir, remontar, lucir tremendo coraje con un Adrián Fernández comandando, con un Marco Jurkovic extraordinario, y con un Emile Mejuskovic que fue determinante en la última de las secciones, y ya digo, meterse en una final donde la guarda el Barça, el Barça evidentemente gran favorito a hacerse con el título, pero ya digo, para Torre-La Vega este va a ser un torneo que no van a poder olvidar ya nunca jamás. Albert Urdiales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues después de, no tanto por el logro, porque Torre-La Vega es un equipo que ha demostrado ser capaz de competir, sino por la forma, porque fue capaz de revertir una situación ciertamente complicada, pero Torre-La Vega está en esta final, ya decíamos ayer ese doble premio, estar en la final que opera, creo que el más importante para la entidad, del hecho de estar el próximo año en Europa, ante el Barça. A priori los papeles parecen claramente repartidos, pero esto es una final. Ahora analizamos, Alberto, y no de España en los prelegómenos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Alberto. Hola, Francisco. Hola, ¿y cómo lo ves? Que los papeles a priori parecen claramente repartidos. Sí, evidentemente, cualquier competición que participe el FC Barcelona siempre es favorito. Si vemos además la clasificación en la Liga Sobal de Vazco Torre-La Vega y de FC Barcelona, pues hay muchos puestos de en medio. Pero lo que no es menos cierto es que ayer Vazco Torre-La Vega, en un final de partido realmente espectacular, después de un tiempo muerto de Alex Mozas, porque muchas veces no reconocemos el mérito de los entrenadores, pero en un partido que prácticamente a cuatro minutos comandaba el equipo de Miguel Ángel Velasco, los frangivinos, por cuatro goles de diferencia, no solo no bajó los brazos, no solo no tiró a la toalla, sino que encima fue capaz de plantear soluciones, de plantear situaciones que hicieron más difícil ese final de partido, a través de, como has dicho, de un Adián Fernández fantástico, de un Milyuskovich y de un Yurkovich muy acertados, revertir ese marcador y llevarse definitivamente el doble premio, que es estar en esta final de la Copa de Su Majestad el Rey y tener una plaza europea. Y ahí es el legado que deja Alex Mozas para su buen amigo Jacobo Cuétara, que el año que viene entrenará a un equipo que deberá participar en competición europea. Como de hecho va a hacer también Alex Mozas. Exacto, exacto. No ha querido ser menos. No ha querido ser menos, efectivamente. Y bueno, la verdad que de unas semifinales muy interesantes, Vidassoa que durante muchos minutos estuvo más de 10 goles por debajo, pero que a raíz de la arenga del preparador de Jacobo Cuétara, y un tiempo muerto en los sete antes finales de la primera mitad, el equipo cambió completamente, el equipo se metió un partido, en una segunda parte que el parcial lo ganó al conjunto del FC Barcelona, y realmente puso en dificultades, y al final el último arreón de Dicamén, de Gonzalo Pérez de Vargas, tomando las rindas del partido, un partido que se le estaba complicando, pues acabó llevándose esa victoria, certificando esa victoria que durante muchos minutos parecía muy clara, pero que Vidassoa vendió muy cara la piel. Y bueno, ¿qué partido esperamos? Pues esperamos un partido, esperamos que haya partido, porque el FC Barcelona es una máquina, ahora mismo para en estos partidos, cuando realmente hay un título en juego, siempre ponen el 200%, ya lo hacen habitualmente, pero muchas veces comentamos, y tú y yo lo hablamos muchas veces, que parece sencillo, pero es todo lo contrario, la enorme dificultad que tiene un equipo que se sabe superior, que demuestra el día a día que es superior, mantener la tensión, la intensidad, el trabajo, con un ojo puesto en la Final Four de Colonia en apenas una semana, en fin, que hay mucho por mantener, mucho por certificar, mucho por trabajar, y aquí tenemos a un jugador que está creciendo a pasos agigantados, que es Javi Rodríguez. Y desde aquí queremos enviar para este hombre a Dicamén, Dicamén, que ha perdido su hermana hace apenas unas horas, no disputó el partido el viernes, su hermana de 17 años que ha fallecido, desde aquí le damos un fuerte abrazo, le deseamos la mejor de las suertes, y el pésame para él y para toda su familia. Efectivamente, Dicamén que no estuvo en ese partido, que no están siendo días nada sencillos para él, y de hecho ayer, en esa comparecencia de prensa, después de lograr esa clasificación para la final, bueno, mostró una sinceridad extraordinaria, se abrió en canal, de hecho, para contar lo que es, están siendo días ciertamente complicados para el francés. Bueno, pues la bola para Timotien, que esán en el arranque formando junto a Dicamén, y Petar Cicus a la primera línea, y aparece el que fue héroe en las dos citas, en los duelos de cuartos y semifinales, Mille Mijuskovic, bola que llega al extremo, la captura, lanzamiento, ¡dentro! Chaplinsky. Como siempre, rapidísima en las terceras de contraataque, y Dicamén, que el cartero siempre llama dos veces. Y la primera se la había sacado Mille Mijuskovic, esta vez ha sido capaz de superar el guardameta Montenegrino, para poner el un iguales. Bueno, de salida a Fútbol Club Barcelona, con Thiagos Petros y Javier Rodríguez en el centro de la defensa, Timotien, Gessang y Dicamén en los laterales, Aitor Ariño y Blas Janch en los exteriores, con Don Gonzalo Pérez de Vargas en la portería, y atacando a Adrián Fernández, con Fabrizio Casanova y Alonso Moreno. En los laterales, con Jokinaja en el pivote, y con Chaplinsky y Fafaka Njiani en los extremos. Bola que buscaba Jokinaja, la recuperación de Esférico para Blas Janch, y viene montado contragolpe, aparece Itor Ariño, ¡dentro! Bueno, pues muy bonita la acción defensiva, el robo de Blas Janch no era sencillo, en un dos contra dos en esa zona exterior, o otro robo de balón, ahora es... Javi Rodríguez el que se marcha al contragolpe, el que prueba Fortuna y el que anota, para poner el tercero en el casillero blaugrana. Lo que te digo, nos falta por ponerle los apellidos a los... Ignacio García Serradilla y Andréu Marín Lorente. Correcto, los policiados del partido. Bueno, pues dos recuperaciones del Barça. Y 3-1. Eso... Y el Barça que se ha puesto por delante, después de ese tanto inicial del conjunto, Torri-Laveguense. El Chablinsky. Y la intervención de Mioscovich al primer lanzamiento de Vicamente. Con el compactadito de imágenes que se aprovecha este momento, en el que se acaba sacando la pista, para enseñar todo lo que ha sucedido relevante en estos dos... Por si alguien se ha incorporado un poquito tarde. Mira, hemos hecho el trabajo, ha hecho el responsable de realización, ha hecho el trabajo. ¡Buela para Adrián Fernández! En el extremo derecho el que está es Javi Muñoz. Javi Muñoz, perdón. Va a recibir a Adrián, dejando para Alonso Moreno. Yoki Naja con la pelota. El esférico para Fabricio Casanova. Casanova que arranca, buscando a Alonso Moreno. Adrián Fernández intentando la penetración. Casanova el que se marcha. ¡Lanzamiento adentro! Bueno, qué bonita la acción en continuidad, cómo ha recibido sin balón y en carrera a Adrián Fernández para cambiar la dirección, para conseguir esa fijación y darle la continuidad para el lanzamiento de Fabricio Casanova. ¡Qué copa está haciendo Adrián Fernández, por cierto! ¡Estupenda! ¿Cuánto le ha echado en falta a su equipo durante el tiempo que ha estado lesionado? Sí, cierto color. Y por cierto, que hará en torneo también el que está haciendo Fabricio Casanova. Sí, sí. El buen adenso de General Pinto. Acción cometida precisamente por Fabricio. Bueno, no ha habido ninguna infracción. Se ha resbalado Timotín Guesang y se ha llevado por delante a Fabricio. El balón ya no estaba en esa zona. Fetar Ticusa que envía. Encuentra Javi. Lanzamiento y Balbo. Él va a aparecer. Vile Miuscovic. Bola para Fabricio Casanova. Muy mejor. El vio de Fabricio esta vez fue mejorable. Muy mejorable. Se marchó por la lateral. Va a aparecer Fetar Ticusa enviado para Dicamem. Fetar con el esférico en cara. Retta, juega y sufre. La falta de Adrián Fernández. Rápido en el repliegue defensivo. Vazco, Torrelavega. Fetar con el esférico para Guesang. Dos tres en el electrónico. En el nacer, en el amanecer en este partido que va a suponer el último de los torneos en el calendario nacional. Lo que pasa es que le queda un reto todavía por delante. Esa final four. Juega Pétar. Dejado para Timotei en Guesang. Que indicaba la zona de Javi Rodríguez. Pétar que envía ya de extremo. Aitor Ariño lanzamiento. ¡Dentro! Bueno, pues... Yo creo que Pétar Ticusa ha pesado... Ha pecado de generosidad. Porque la fijación podía haber penetrado. Así está Aitor Ariño. Que se casca ese lanzamiento con efecto. En relación anterior, el dos contra dos. Y la intervención de Mijuskovich. Que ya lleva dos. Pero la definición de Aitor Ariño de muchísimos quilates con ese golpe de muñeca. ¡Bola que juega! El conjunto cántabro. El lanzamiento de Fabrizio Casanova. Lo caje. La mano de Thiago Petrus. Juega Blas Janss. Blas Janss con la pelota. ¡Dentro! Hace mucho daño a la contra. Trae el cambio de dirección. A pesar del contacto de Alonso Moreno. Es capaz de aguantar la tarascada. ¡Bola para que juegue! El conjunto de Alex Mozas. Casanova con la pelota. Elevándose a Adrián Fernández. ¡Dentro! Alonso Moreno. Purísimo lanzamiento con la zurda. Sí. Si Adrián Fernández es capaz de lanzar con la zurda. Con esa violencia. Y al tanto la réplica inmediata. Al fin de contragol de Timotien Guessant. Guessant es un jugador que seguramente en muchos momentos el hecho de formar parte de una playa de estrellas con la que tiene el Barça hace que Guessant pase un poquito. Bueno, pero eso evidentemente le pasa a nosotros a él, a muchos compañeros. Cuando estás dentro en un equipo que tiene tantísimas estrellas, tener tantos focos a veces es muy complicado. Pelota a la acción. De nuevo Alonso Moreno. Aparecía Gonzalo Pérez de Vargas para negar. La pelota para que juegue Dicame. Dicame que reta lanzamiento. ¡Dentro! Sí, además ha dudado ahí el defensor Fabricio. Se ha quedado, no sabía si atacarle, si quedarse atrás. En esas acciones hay que ir a por él, fuera. Porque aunque te superes siempre puedes recibir una ayuda. Puedes desequilibrarle un poquito lo justo. Pero quedarte hundido es una sentencia de muerte, como hemos visto en esta acción de Dicame. Bola para Fabricio Casanova. Movimiento de Javi Muñoz. Que se ha desdoblado. El esférico para Adrián Fernández. Buscaba a Joaquin Aja. La recuperación de balón para el Barça. Juega Héctor Alíño que le mete piernas. Enviando para Timothy Enguessant que viene conducción de la contra. Va a dejar para Petar Tikusa. Petar devuelve para Enguessant. Bola para Dicame. Enguessant que se marcha. Trata de abrir. Sufre la falta. La cartulina amarilla para Fabricio Casanova. Por esa acción sobre... Yo creo que ha golpeado además la rodilla contra su pierna. Y la amarilla para Fabricio Casanova. Se disculpaba ahora de Timothy Enguessant. Ha sido completamente involuntario. Ahí vemos efectivamente el choque de rodillas. Desde lo que se quejaba Timothy Enguessant. Bola para Enguessant. El choque para Dicame. El esférico para Blas Janss. Con la pelota Enguessant. El lanzamiento. Milen Juskovic. Que vuelve a detener el esférico. Viene jugando Jokinaja. Chaplinsky. Bola para Casanova. Casanova que encara se eleva. Aparece Alonso Moreno. Adrián Fernández tratando de abrir. Y el último en tocar. Fue Chaplinsky. Ah, ¿no? Los recorregidos dicen que fue Blas Janss. Blas Janss. Creo que le preguntaba... Le preguntaba, ¿el has dado? Sí, sí, pero... Sí, sí, la he dado yo, pero saco. No te voy a regalar el balón. Ahí vemos el lanzamiento de... Bola para Alonso Moreno. Va a dejar para Fabrizio Casanova. Alonso Moreno percute. Joaquinaja. Lanzamiento se va a hacer. 7 metros. Sí, llegó un poquito tarde Javi Rodríguez a la ayuda. Amarilla, por cierto, también. Javi, amarilla, ¿eh? Aquí vamos a haber repetido la cinta de Alonso Moreno. La ayuda y estaba agarrando el contacto. Esa repetición además es... Retrata. Esclarecedora, de hecho. Bueno, lanzamiento de 7 metros. Y el tanto del especialista Javi Muñoz. Que se disculpa porque se me ha ofrecido la impresión de que llegó a tocar. Aquí lo vamos a ver. Cerquita de la cabeza de Don Gonzalo Pérez de Vargas. Pero el tanto que sube al marcador. Cerca ya de los 10 primeros minutos de esta primera mitad. De momento maneja el Barça esa ventaja de 3 goles. 4-7 en el marcador. Va a recibir Engessand. Engessand que bota. Uy, se le quedó el balón. Y lo está dicho para que juegue Adrián Fernández. Largando el pase para que juegue Fabrizio en vía extremo. ¡Mikolai Chaplinsky dentro! Otro jugador que está haciendo una copa realmente excepcional, Chaplinsky. Ayer en los mejores minutos defensivos de su equipo, al contraataque, muy seguro en la defensa. Y además aportando en las acciones de contraataque. Es de esa labor oscura, pero que siempre, siempre, todo lo que hace parece que lo hace bien. Mira los dos minutos. Para Jokin. Una de las que luego se había mal parado Fabrizio Casanova. Vemos cómo se marcha. Y ese empujón. Sí, sí, el empujón es claro. Clara la acción y los dos minutos para Jokin Aja. Posterioros en pista para Marco Torre, la vega. Y lo aprovecha con inmediatez. ¡De nuevo Timothée Yenguizam! Aprovechando esa superior numérica, pivote en esa zona entre el lateral central. Para darle continuidad. Hemos repetido el tanto de Timothée Yenguizam. ¡De nuevo Timothée Yenguizam! Evidentemente a los equipos y que aumenta sobre todo el nivel de intensidad defensiva. Incluso de agresividad de los contactos. Porque lo que se consigue sobre todo es que la situación de desigualdad numérica no te penalice mucho. Y eso te aumenta evidentemente también el riesgo de asumir. O asumir el riesgo de mayores exclusiones. Pero me alegra muchísimo y además me saca una sonrisa ver a equipos que juegan el 5 contra 6. Para eso estamos Alberto, para sonreír y ser felices. ¿Pero en la vida o aquí en el... También aquí, creo que esto es parte de la vida. Aquí ya somos felices, ¿eh? Solo con sentarnos y ponernos los cascos. Eso también es verdad. Javier Rodríguez Moreno. Antes, por cierto, marcó otro Javier. Javi Muñoz en la acción ofensiva de Vázquez Torrelavega. Vázquez al que le quedan todavía 17 segundos en inferioridad. Bola para Alonso Moreno. Juega. Javi Muñoz. Movimiento de Chaplinsky. Y para descontar esos segundos que quedan para el Ecuador numérica. Recibiendo Yurkovich. Yurkovich que juega con Alonso Moreno. Marco Yurkovich. La bola para Adrián Fernández. Ahora ya incorporando al sexto atacante. El lanzamiento. Y esa bola que se estrelló contra un defensor. Blaugrana. Buscando en la zona de pivote. Guardaba desdoblado Adrián Fernández. Vamos con el Barça. Bola dica. Dejando para Engelsand. Petar Tikusa. Engelsand. El lanzamiento. La intervención. Mille Miushkovic. Qué gran copa está haciendo Mille Miushkovic en Montenegrino. Ayer fundamental en los minutos finales de Tuit. Deteniendo los dos últimos lanzamientos que podían haber llevado el partido a la prórroga. Me saltó el último a Juan Polomía. Luego descayendo la pelota. Sí, sí. Luego quedándose en el suelo. Quedándose en el suelo. Y dejando que pasaran los segundos finales. El esférico para que juegue. Bueno, en eso a un balcánico no hace falta explicarle mucho. Vamos. Tiene los genes y la veteranía. La opción de Yurkovich. La intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. A la carrera. Petar Tikusa. Tikusa. Adentro. ¡No! Bueno, pues viniendo de la zona de cambio. Petar Tikusa. Que rápidamente. Hemos repetido la acción. La penetración. Cómo aguanta en el aire. Cómo supera a Mille Miushkovic. Un salto. Y no está mal. Tremendo. Nos ponemos ahora a desglosar las virtudes de... Sí, sí. Pero hay algunas que a lo mejor creo que resaltamos con más asiduidad. Pero es que a todo eso hay que añadir que es un chico que físicamente tiene unas condiciones... Y que tiene muchísimo por mejorar. Sí, sí, sí. Tiene mucho potencial y mucho margen de mejoras. Dieciocho añitos, ¿eh? Para los que no... Tremendo. 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 No podéis quedaros en el sitio. Es por tanto de Javi. Escuchamos. Tenéis que moveros porque si no me presionan arriba y me joden. Estamos dos bajos de... Mueros, correr, cruzaros, generar dudas atrás, ¿vale? Si os quedáis estáticos, sube cada uno con uno y estamos jodidos, ¿vale? Si hay tiros... Si hay tiros de repente, no es cuando nos van a meter el gol. Fabricar la acción para poder favorecer el repliegue también, ¿vale? ¿Vale? Con tranquilidad. Un poquito más largo, más claro en las situaciones. Pivotes, generar dudas, moveros, correr, descorrer, moveros, ¿vale? Aguanta un poquito, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Seguimos! ¡Uno, dos! No dejamos que nos corra. Con lo demás los cambios. Si está aquí diez, podemos salir aquí. Vale, una cosa solo. Que nos sirva de experiencia. Si estamos en 5-1, el avanzado nunca se queda en el exterior con esto. O vamos 6-0 o va al otro lado. ¿Vale? Que nos sirva de experiencia. Vale, pero si son cinco... Me da igual. ¿Al otro lado o al 6-0? ¿Abrimos más el espacio? Bueno, vale, vale. Son cinco, ¿no? Que se vayan al otro lado. ¿Vale? Venga, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 Bueno, pues las indicaciones de los entrenadores del Ecuador de la primera parte con el BASA cobrando renta de cinco tantos. Ola para Jurkovic que hunde. Trata de dejar ese balón buscando a Adrián Fernández. Refrendo a la falta. Ni el Langaro. Sí, los sentidos menos dos. El pase de Adrián Fernández en la zona interior asistiendo a Ramos. A Daniel Ramos. Matko. Hemos repetido la acción. El lanzamiento y la intervención de Emilio Mijuskovic. Fíjate el pase. Pico por dentro para Daniel Ramos. Adrián que sigue... Dejando highlights. Sí, correcto. Alimentando. Dando de comer a los highlights. Ola para Jurkovic. Envía. Encuentra pivote. ¡Dentro! Qué bonita la acción. Daniel Ramos que desplazó un poquito. Al tipo tiene que ser que lo vamos a ver. Cómo se quejaba ahí. Perdón. Se quejaba que Agus Petrus. Pero el tiempo muerto que se ha saldado con ese parcial de 3-0 para el conjunto torre-lameguense. 8-11 en el electrónico. Movimiento de Blas Jansk que se desdobla. Dícamen marchando. El lanzamiento dentro. Qué barbaridad la cinta. Qué barbaridad la velocidad de la salida. Y qué barbaridad el lanzamiento. El 8-12 en el marcador. Amarilla para Antonio Carlos Ortega. No sabemos por qué. Es que, como tú dices, la cinta es extraordinaria. La explosividad en la salida de la misma es tremenda. Pero luego la precisión poniendo ese balón. La violencia. Sí, sí. Porque precisión desde el extremo es más sencillo. Pero con esa violencia de lanzamiento. Ha desahuciado de la baña. Bueno, dedícame. Juega Dani Ramos. Bola para Adrián Fernández. Adrián que envía Fernández. Esa bola que trataba de pelear. En la zona de los 6 metros. Borja Lombilla. Balón para Petartikusa. Y este no pudo precisar de hecho su lanzamiento. Se ha acabado marchando desviado. Bola para Borja Lombilla. Tienen los cambios. Se va a incorporar al partido Alex Rubiño. También lo hace Fafa Ganchiani. Y Pablo Paredes. Pablo Paredes. La peña en el lateral izquierdo. Juega Lombilla. Juega Lombilla. Vamos para Pablo. Espérico para Daniel Ramos. Va a aparecer Pablo Paredes. El lanzamiento. ¡Dentro! Con mucha determinación ahora Pablo. Acción de contra gol. Y Blaschamp. Pero la respuesta de Emile Mjuskovich. Extraordinaria. Juega Pablo Paredes. La penetración. Respuesta ahora de Gonzalo. Carrusel de acciones positivas de los guardametas. Juega Dicamem. Enviando a Daniel Lángaro. ¡Lanzando dentro! Y vamos a ver. Sí, yo creo que hay sanción disciplinaria porque llega tarde el jugador torrelaveguense. Quédate. Quédate, quédate. Vamos a ver. Parece que ha habido dos minutos. Efectivamente. Dos minutos cinco, ¿eh? ¿Vale? Correcto. Para Héctor González. De los dos minutos. Me daba la impresión que era más de Bárfalo en Villa, sí. Sí, también. Mientras de la repetición también. Podría ser que está por detrás al final. El caso es que jugador menos para Vazco Torlavega. Y que fiel a su idiosincrasia está atacando cinco contra seis. Juega Pablo. Enviando para Alonso Moreno. Júrkovich con la pelota. Fafá Cangene que salía despedido. Fafá Cangene. Tiene el cuidado. Fafá Cangene. Juega Dícame, Dícame que encara arrancando, trata de sacar el lanzamiento pero sufre la falta. Todavía 53 segundos, le quedan al conjunto de Vasco Torralavega para recuperar la Eguadaro Médica y en pista Domen Makuch. De hecho maneja el esférico que envía para Niel Lengaro. Juega Dícame, Dícame enviando a Yando en el extremo a Eitor Ariño. Basculó el quinteto de defensores del equipo de Alex Mozas. Bica con la pelota, arranca. El marchaba Pablo Paredes. Tena avanzada de pasivo, Lengaro lanzamiento. Rápido la ayuda desde el exterior, Fafa Canjeani. Creo que hay un pase nada más. Domen Makuch. Qué bueno. La infracción. El golpe franco, amurallando el Barça. Para que pueda aparecer Dícame en el lanzamiento. ¡Dentro! La hemos visto tantas veces y es increíble porque tampoco es un jugador excesivamente alto, pero en esas situaciones tiene una calidad para leer la defensa, el momento de lanzamiento, dar ninguno, uno o dos pasos, buscar siempre la acción. Y al final siempre tiene la habilidad y el talento y el acierto de anotar en esas situaciones. En pista Mateus de Novais, ahora con el Ecuador América sobre la pista, el intento de Jurkovic, la captura del rechazo y el tanto que suma, Marco Jurkovic. Ahora con fortuna, después de ese primer lanzamiento blocado por la defensa, acabó en sus manos. Pero Dícame, que sigue a los últimos. Qué barbaridad, es que está devastando defensas desde tiempos inmemoriales. Viene a la zona de cambio. 10-15 en el electrónico, la bola para que juegue de Mateus. Va a recibir Pablo Paredes. Reorganiza también la defensa del Barça. La defensa. Esa zona derecha del entramado defensivo que dispone Antonio Carlos. Mateus de Novais dejando esa pelota. Contrapase de aparecer. Para Cangeli. Por extremo. Golpe franco. Pelota para Mateus de Novais. Va a dejar para Pablo Paredes. Paredes que envía para Mateus. La recuperación de Jordi Cicusa. ¡Se marcha el contragolpe! ¡Dentro! Cuando veo en estas acciones a Jordi Cicusa, ¿con qué horas lo lanzan? Fíjate en la calidad técnica del jugador. Que se permite... ¡Uy! No, 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 no. Y con ese contraataque, independientemente de la trayectoria, que venga por el lado izquierdo o el lado derecho, puede elegir lanzar con el lado izquierdo o con la derecha. Es desde luego un recurso realmente excepcional. Hemos visto ahí a Jonathan Karlsfogar, el internacional sueco, que se ha incorporado también al partido. Un poco más de ocho minutos y bajamos el telón. ¡Juega Mateus de Novais! Conta para Adrián Fernández. Adrián que superaba el primero de los defensores. Llegaba la ayuda. Y a Gus Petrus. Dentro de Alex Rubiño. Que se desdobla. Pablo Paredes, el que va a enviar. Mateus de Novais tratando de girarse. Buscando Cagiani en lanzamiento. Y la intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Juega Andovi Makuch. ¡Aniel Lángaro, dentro! El FC Barcelona que rompe el partido. Ventaja de siete. Después de esa última intervención de Don Gonzalo Pérez de Vargas. La acción rápida. Ahí vemos el tanto de Aniel Lángaro. La acción había sido muy bonita de Fama Cagiani, pero ahí se topó con Gonzalo. Vemos el robo anterior de Giorgio Ciccusa. Lanzando con la derecha. Puede hacerlo exactamente igual con la izquierda. Siete metros. La acción sobre Daniel Ramos. Interado de Novais a... El bote... Siete metros que va a ejecutar. Javi Muñoz. Lanzamiento y sin aderezarlo demasiado, pero con la efectividad que siempre acredita. El fantástico extremo de Torre la Vega. Sí, estaba esperando, fíjate cómo se queda. Estaba esperando el amago Gonzalo. Optó por un lanzamiento directo. Sorprendió al guardameta del FC Barcelona. Javi que ya son tres goles. Próximo goleador de momento de su equipo. Jueva, Domi Makuc. Viene avanzando. Viene de Domi Makuc, perdido falta. Ahora Héctor González. La acción que sufría el talentosísimo central. Esloveno. Lanzamiento en el ángaro. Respuesta a Miele Mejuskovich. Héctor González que capturaba ese rechazo. El esférico escántabro. Ay, pelota para Pablo Paredes. Viene avanzando en cara. Reta. Viendo la falta de Diabuz Petrus. El golpe franco. Fue Adrián. Adrián dejando para Mateus Tenováis. Viene avanzando el que trata de superar en el uno contra uno. Y ahora con los siete metros. Sí, está muy hundido Daniel Lángaro. En ese uno contra uno no puede recibir ayuda. El lanzamiento ya se produce dentro del área de los seis metros. Aquí vemos, fíjate cómo está muy hundido. Y dónde tiene los pies a Neil Lángaro en el momento del lanzamiento. Henry León portería. Emil Nielsen. Reemplazo a Gonzalo Pérez de Vargas. Y otra vez Javi. Para ejecutar este lanzamiento. El intento. El mismo resultado. Infalible se muestra. Javi Muñoz, cabezón. Otro diecisiete en el marcador. Cuarto tanto para el extremo. Más cinco para el Barça. Bola para Domé Makuch. Hombre que intentaba encarar. Sufre la falta Héctor González. Pone rápidamente ya en juego. Makuch dejando. Dionio Zikusa. No vale. Sí, había metido brazo derecho para desviar el lanzamiento. Esta vez con la izquierda. Estas últimas dos acciones de Dior de Zikusa para explicar eso que es efectivamente. La conducción de ambidiestro es total y absoluta. Otra vez Mille Miuscovic. La captura de Dior de Zikusa. ¡Eh, eh! Está abajo. Ya, ya, te lo digo yo a ti. Estoy hablando positivamente. Diálogo de Nacho García Saladilla con Héctor González. Te estoy hablando positivamente. Y aquí vemos la intervención de Miuscovic al lanzamiento de... Diálogo Petrus. Diálogo Petrus. Juega Zikusa. Para hacer Daniel Lángaro. Jordi, el que viene avanzando. Lángaro lanzamiento y la captura de Mille Miuscovic. Que está completando otro partido. Y buenos números realmente fantásticos. Una vez más. Una repetida. La octava intervención de Mille Miuscovic. Sí, alguna se me ha escapado seguro. Vamos, la parada. Pero, vamos, credibilidad me llena de orgullo. No, hombre, no, no. Si yo simplemente ironizo. Porque soy un tipo irónico, esencialmente. Con el resto y conmigo. Es una... Sí, la ironía es parte intrínseca de... Modus vivendi. Correcto. Un signo de inteligencia. En el precio de tener... Bueno, 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 bueno. La acción de Adrián Fernández. Qué finta. Cómo ha desacado de cuadro completamente a Tiagos Petrus. Cosa que es harto complicada. A ver si la podemos ver repetida. Qué barbaridad. ¡Crema! Crema, crema. Porque es que lo ha dejado un metro. Y otra vez Javi Muñoz en la ejecución de lanzamiento de siete metros. Javi Muñoz. Acaba Gonzalo. ¿Y dónde ha puesto esa pelota? Javi Muñoz. Y ojo, la renta. Cuatro goles de diferencia. Tenemos ese primer amago. Y ese lanzamiento directo al ángulo alto. Y la parroquia a la afición. Cántabra que se viene arriba. Ahora se hace notar. Acción de Domen Makuch. Y superaba Héctor González. Llegó la ayuda. De Pablo Paredes. El golpe franco. Juega Makuch. Jordi Cicusa con la pelota. Enviando para Daniel Lángaro. Cicusa para Domen Makuch. Y los siete metros. Me dio la impresión de que eran de siete metros. No lo han visto así los colegiados. Y la bola para Pablo. Pablo que envía ese balón buscando a Fafa Canjiani. El alambre. Sí, sí. El alambre. Vamos a sentar Héctor González. Esa será la acción. En la que no han visto nada los colegiados. Nada punible. Variante del Barça. 5-1 con Héctor Lariño en esa posición de avanzado. Mateo Tenová y lanzado. ¡Dentro! Bueno, pues la renta que se queda. Solo tres goles. A falta de un minuto y medio. 14-17. Juega Domen Makuch. Enviado a Jordi Cicusa que intenta penetrar. Un choque con Alex Rubiño. Sí, sí. Muy duro. Límite. Tienes razón. Al límite. Al límite. Sí, sí. Al límite. ¿Vale? ¿Vale? Y el tiempo muerto que solicita Antonio Carlos Ortega. Porque... Bueno, la renta está en esos... Sí, ha ido menguando poquito a poco. ¡Vamos! No pueden fintar el uno contra uno la primera. Y que no haya ayudas, joder. Y que no haya ayudas. Vuelve, Dica. Cambia, cambia petas. ¿Vale? Hacemos. Club USB, Kielse para allá. Kielse. Hacemos un gol fácil. Yo me lo he jurado a España. Para un bloqueo exterior y un tiro para allá. Vale, vale. De otro lado. Vale. Venga, España. Vamos a España. Vale. Permuta por delante para mí. Bloquea por fuera. Vale. Un tiro claro para ti. Vale. Ojo a la falta de ataque y demás, ¿eh? Y recordamos. Saltar allí. Saltar allí. Saltamos allí. Bueno, las indicaciones de Antonio Carlos... ...es lo escuchamos a Alex. Pero, claro. Hacer pues un par. Que jueguen después y luego recogeros. Pero recogeros antes. ¿Vale? Recogeros antes. Brazos y ayudar a Mille, que la está parando toda. ¿Vale? Aprovechar las situaciones de segunda oleada un poquito más. Aunque no esté Adrián. La siguiente va a atacar este. Voy a ir por atrás. Antes de este sechan a mochuminarme. Vale. ¿Vale? Luego en ataque, seguid jugando situaciones. Bueno, pues la bola para que juegue... ...Dicamén. Enviando para Aniel Lángaro. Busca estrebo el lanzamiento. Y el tanto de Aiteror. Cariño. Pues ha salido perfectamente lo que habían planificado... ...en el tiempo muerto. La pared se le ha avanzado. A respuesta de Gonzalo. Precipitado un poquito. Tenían todavía un minuto para atacar. Y el no anotar Pablo Paredes. Ahí vemos ese lanzamiento. La intervención de Gonzalo. Permite un último ataque en el FC Barcelona. Juega Javi. Para Dicamén. Blas Jansky se desdobla. Dicamén. Dome Makus. El lanzamiento. Blocaje de la defensa. Por González. Va, va, va. Ya está, ya está. Si no, cambiamos. El chiquito del balón. Dicamén. Brazo arriba de los colegiados. Dome Makus. Dentro. Va a poner el más cinco para el Barça. Últimos segundos. Pablo Paredes envía zona de pivote. ¡Dentro! Bueno. El tanto de Daniel Ramos. Alberto Cierre de primera parte. 15-19 como lo has visto. Bueno, pues de salida, como siempre, el FC Barcelona poniendo rápidamente tierra de por medio. Pero en el momento que ha acelerado su juego, va contra la vega. Ha mejorado sus prestaciones defensivas. Ha aparecido Mille Mijuskovic. Y luego el talento en la dirección de Adrián. Y la aportación del resto de compañeros, pues ha ido que esa diferencia ha ido menguando poco a poco hasta llegar a esa diferencia de cinco goles al finalizar la primera mitad. Y, bueno, de momento tenemos final. Tenemos final en esta cita que va a resolver la Copa de Su Majestad el Rey. El marcador es el 15-19. M4 arriba para el Barça. Hay un detalle, Alberto, en la despedida de los componentes del conjunto cántabro. Se veían sonrisas que explican que lo están disfrutando. Pues sí, porque al final, con el objetivo ya cumplido, que es estar en Europa y estar en esta final, es un partido para disfrutar. Pero no hay cosa mejor para disfrutar que hacerlo bien, que entregarte al 210%, hacerlo lo mejor posible y plantarle cara al todopoderoso FC Barcelona. Cierra, insisto, de la primera parte. Más cuatro para el Barça. Pausa, respiro y mucho, mucho más malo mano aquí en Televisión Española. Últimando los preparativos para el arranque del segundo periodo de esta final de la Copa de Su Majestad el Rey con ese más cuatro para el Barça llegados al entreacto. En unos días en los que Alberto, el foco, de hecho bien lo sabes tú, para la celebración de la Copa de Su Majestad el Rey y también la disputa que se lleva a cabo también de la Minicopa del Rey. Tú lo sabes bien porque este año te ha tocado... Sí, me ha tocado muy de cerca. Efectivamente el FC Barcelona que se ha proclamado campeón de la Minicopa. Aquí vemos la entrega precisamente a los subcampeones, a Balombano Granollers, que han perdido en esa final de la Minicopa 32 a 24 ante el FC Barcelona y aquí los campeones. Tenemos a diversas autoridades, ahí veíamos a Juan Camaño, presidente de la Federación Alaronesa y aquí a los campeones, el FC Barcelona que levantan ese título de campeón de la Minicopa. El Barça que acostumbra a los suyos a levantar trofeos. Desde chiquitines. Desde chiquitines. Más camino que el trabajo y el esfuerzo. Ya te has encargado tú de recordárselo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pues nada. Donde no llega el talento siempre llega el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la ilusión. Y en un deporte tan colaborativo como el Balombano, más que nunca. Cierto todo ello, incluso lo del talento y el esfuerzo. Es verdad, digo que es verdad. Es que cuando lo dices con esa sonrisa, Paco, no puedo por menos que mirarte de reojo levantando la zenga a los Sobera. A los Carlos Sobera, efectivamente. Sí. No, pero bueno, lo decía, porque es cierto. A veces me lo intento inculcar. A veces lo pretendo. Sí, sí. El talento abre puertas, el trabajo, el sacrificio es el que te lleva a la meta siempre. Muy bien, Alberto. Voy a ver si me lo cincelo. Cincela. Voy a cincelarlo en la piedra esa de cosas importantes que debería recordar. Bueno, para que juegue Tierra en la vena. Recibado a salir de este charco. Con Alonso Moreno que va a jugar con Adrián Fernández. Fabrizio Casanova es el lanzamiento que se ha marchado a la... Madera. Madera. En poste izquierdo de la portería que guarda y defiende ahora Emil Nielsen. Petarcicusa de nuevo en la dirección. Ahí vemos ese lanzamiento de Fabrizio Canjiani. Perdón, de Fabrizio Casanova. Dicamén con Jonathan Kasbo, Gadey e Heitor Alinho en el extremo izquierdo. Para Dicamén, dejando para Casbo, Gadey. Javi Rodríguez en el pivote. Particulso sufriendo la falta de Alonso Moreno. Juega Petar. Petar que encara frontal a ese centro. Alex Gómez. Es el que... El inquilino del extremo derecho del fútbol. Para completar el elenco de los Blaugrana. Casbo agar lanzando dentro. Era sencillo, el balón se le había quedado un poquito atrás. A ver si fue capaz de recepcionar el balón. Y anotarlo entre las piernas de Emile Mijuscovic. Bola para Adrián Fernández. 20-20 en el electrónico. Estamos en la zona, Adrián, donde el movimiento queda de iniciar. Joaquinaja. Fabrizio Casanova el cambio de dirección. Trata de enviar. Sin fresa. Falta cometida por Javi Rodríguez. Juega Adrián. Adrián enviando para Fabrizio Casanova. Casanova que juega con Alonso Moreno. Se lo toma de elevarse la captura, pero... Efectivamente, los dobles. Lo puede dejar después del cruce de Adrián Fernández. Tema que buscada. Lanzamiento. ¡Dentro! Alex Gómez, a pesar de la posición defensiva, le estaba agarrando. El defensor torrelaveguense. Pero aún así fue capaz de ejecutar ese lanzamiento. Aquí lo vamos a ver repetido. A pesar de la posición del tanto de Alex Gómez. Esos dobles de Alonso Moreno. ¡Fuega Adrián! Dejando para Casanova. Aparece Alonso Moreno. Alonso, la falta que va a cometer Javi Rodríguez. Sigue muy sólido en el uno contra uno. ¡Fuega Adrián! Yendo para Fabrizio Casanova. Había caído Tiagos Petrus. Fabrizio tratando de enviar, buscando a Joaquinaja. Esa pelota que va a acabar bajo el cuerpo de Tiagos Petrus. La recuperación para el Barça. ¡Aparece y torre! ¡Dentro! Bueno, pues el FC Barcelona que lleva la renta hasta los siete goles en estos tres primeros minutos. Después de dos acciones muy buenas en defensa. No se lo ha permitido ese cuarto tanto de Aitor Ariño llevar la renta hasta estos siete goles de diferencia. ¡15-22 en el marcador! La pelota para que juegue a Alonso Moreno. Golpe franco. A cara de Chaplinsky los siete metros. Siete metros. Si llega un poquito tarde por detrás Aleix Gómez. El contacto ya se produce. Fíjate ahí cómo se ve. Cómo tiene los dos pies dentro del área. Muy claro. Siete metros que va a intentar transformar de nuevo Javi Muñoz. Amago de Javi. El lanzamiento superando a Bill Nelson. Con el 16 a 22. Bola para Petartikusa. Envía zona de pivote. La acción de Javi Rodríguez en los siete metros. Pero lo cuida para el ciro. Sí, está muy agachado. El defensor por detrás. Aquí lo vamos a ver. Fabricio Casanova y en el giro no hay Jokinaja. Son ya metros que son claros. El lanzamiento de siete metros. Aleix Gómez. Que va a anotar Aleix. Es el 15-23. Yo creo que ya es el 6-23. Tanto anterior de Javi Muñoz que no está en el marcador. La pelota para Adrián Fernández. Va a enviar para Fabricio Casanova. Bien con el esférico. Envía para Alonso Moreno. Otra vez de nuevo sólido, solidísimo. Javi Rodríguez de momento va a llevar infranqueable. Vuelve a Casanova. El lanzamiento. El bloqueje de la defensa bluegrana. Va a conservar el equipo cántabro en su poder. Vuelve a Casanova. Enviando para Adrián Fernández. Adrián para Alonso Moreno. Alonso que trataba de dejar sufriendo la falta. Voy arriba con pasivo. Voy arriba con pasivo. Pivote, pivote. Aquí. Ojo, ojo, distancia. Vamos. Rafa arriba de los colegiados. Este es de Fabricio Casanova. Es Dica Meme que cometió ahora la falta. Menaza de juego pasivo. Histórico para que juegue Javi. Viendo a Javi Muñoz la falta, la infracción. Tienen que buscar la opción rápida. ¿Qué creo que es? Eh, fuera. En la línea, por favor, eh. Cuando pase aquí, todos al lado. Chaplinsky lanzando. Se apunta todo, de sorprender. Estaba Emil Dissen muy pegadito a ese poste. Sí, estaba en la zona. Ese balón de Nicolai Chaplinsky. Y el que viene, descerrajando un zurdazo impenitente. Es Dica Meme. Y el tipo muerto de... No ha pesado demasiado bien Torla Vega. No, no, en esta segunda mitad un poquito más atascado. No está cómodo en ataque. Y es cierto que el fútbol con Barcelona ha aumentado un puntito la intensidad defensiva. Y, como no, habitual y reiterativo las acciones en transición. ¡Dios! ¡En cinco minutos! ¡No win, Dios! Vamos con siete, ¿vale? Vamos con siete, con Jokin y Dani, ¿vale? No me sirve ir de mentira a las cosas, tío. Jugar con previas. Permuta, un España. Haya bloqueo, no haya bloqueo. Hay que ir de verdad, ¿vale? Alterna, ¿vale? Y luego hay que replegar rápido. Chapla, atento al cambio. Fabri, atento al cambio. El pivote de aquí, atento al cambio. No estaba muy contento, Alex Muzas. No, 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 no. Creo que lo ha verbalizado. Sí, sí, sí. No bajamos, no bajamos. Ojo al cambio defensivo ellos ahora. Ojo que lo puedan jugar con siete también. Ese honorario infantil y cuidado, ¿eh? Si alguien necesita un cambio, que no lo pida, que me lo diga, ¿eh? O sea, tres minutos. Esa hora es que hay que matar el tiro, ¿vale? ¡Fuerza! Echando a Antonio Carros ya se aventuraba con la posibilidad que de hecho va a plantear, que es jugar con el siete para seis. Sí. Con Torre Laveguense. Juega Alonso. Recibir Fabrizio Casanova. Adrián Fernández buscando a Daniel Ramos. Golpe en el pie. Golpe en el pie. La verdad que va a mantener la posición de la pelota. Loce con la mediación de Fabrizio Casanova. También el vaso ha mejorado atrás. Sí, ha metido muchas más piernas. A pesar del siete contra seis, ahí sigue. Con la zona de pivote. ¡Uf! Golpe Franco. Histórico para Alonso Moreno. Brazo arriba de los colegiados. Ese envío para la recuperación de Aleix. Que largo un pase para la carrera de Aitora Niños. No hay guardameta. Por el 16 a 25 y el vaso que se ha disparado. Había repetido la acción de Adrián Fernández que intentaba el cambio del sentido de la circulación. Pero tenía dos jugadores en la zona lateral para ver la seguridad en vez de buscar directamente a extremo. Pero la defensa siete contra seis, la defensa de Fútbol Club Barcelona. Lo vimos, fíjate, como muchas veces saliendo a los impares. Intentando interrumpir siempre la circulación de balón. Para que no esté incómodo. La bola para Adrián Fernández. Adrián que envía, vuelve a recuperar esa pelota. Allá marcha Aleix. Se está acercando mucho más. Bueno, pero de nuevo otra anticipación. Esta que pasó Aleix Gómez desde zona exterior. La renta que se ha ido ya a los diez goles. Y de momento el siete contra seis que se salda con un 0-2 para el Fútbol Club Barcelona. Bola para que juegue Alonso. Bola para Jurkovic. Y ahora ha estado rapidísimo Thiago Spetrius. Iba a decir, se iba muy fuerte ese balón. Javier Rodríguez que buscaba el lanzamiento directo, pero le imprimió demasiada fuerza. Aquí lo vamos a ver cómo se pausa en ese primer amago y luego el lanzamiento. La parábola es un poquito alta. A pesar de que toca en la madera, el larguero se acaba entrando. Bola para que juegue el conjunto de Torre la Vega. Juega Jurkovic. Enviado para Adrián Fernández. Marco Jurkovic lanzando. Uy, ese ha ido a los siete metros. Pero el balón no ha ido a volcar el rostro de Nielsen. Yo creo que hay un pequeño contacto de Vicamente. El diálogo es claro, y tocas lo justo. Aquí lo vamos a ver, ese toquecito. Javier Muñoz, ejecutando ese lanzamiento, superando a Nielsen. Está infalible. Y además un recital de momento de lanzamiento y localización del lanzamiento. Realmente es que no se están ni siquiera acercando a detenerlo. El tanto que sube al electrónico para poner el 17-26 va a 6-6. 7-7 en el global de partido para Javi Muñoz. De largo el máximo colador de los suyos. Para que buscaba zona de pivote a Javi Rodríguez. Y un poco largo si le fue ese balón. ¡Hostia puta! Llamiento que se ha marchado. De Chapla justo ahí a las cuadras. El contraataque precioso. Aitor Ariño sorteando todos y cada uno de los rivales que se ha encontrado en esa acción rápida de contraataque. Lo hemos repetido. Ahí se va del primero, aquí del segundo. Y define de esa fantástica manera. Vemos el lanzamiento. De Chaplinsky que se estrella en el poste de la portería de Emil Nielsen. Bola para que juegue. Adrián Fernández avanzando, encarando. Busca Dani Ramos. Marco Yurkovich el que encara. Con todo lo que está viendo en la zona de los seis metros. Juan Luis Petrus y Borja. La acción espectacular y la respuesta igualmente brillante. De Emil Nielsen. Sí, el golpe franco porque el balón iba arrastrando. Iba en contacto con el suelo. Y en el momento que lo toca, Dicamén, pues es golpe franco. Es féril que para Adrián Fernández. Un lugar con Borja Lombilla. Borja que dejará para Adrián. Aparece Yurkovich el lanzamiento. ¡Dentro! Marco Yurkovich para Adrián. Seguir repasando nombres del equipo de Cántabro. Que están brillando sobremanera. La acción de contragola. Y Torariño. Está dejando unos momentos, unos highlights realmente espectaculares. La acción de contragol rapidísimo. Aitor Ariño. Lo hemos repetido. Tocantil. Tocantil de Yurkovich. Sí, sí. De Marco Yurkovich. Y ya digo, está siendo otro de los que se está marcando un torneo. Muy importante. Marco Yurkovich. La falta. Tocantil de la defensa. Daniel Ramos que la va con el juego. Recibe Adrián Fernández. Yurkovich con la pelota. Javi Rodríguez que salía. La acción se gira. Recento Karsbogar. Impide la progresión de Dani Ramos. Hemos cumplido 12 minutos y medio de esta segunda mitad. Adrián Fernández. Adrián que envía para Dani Ramos. Brazo arriba de los colegiados. Está viendo una pelea ahora Borja Lombilla. Volvió a estar enganchado con... Javi Rodríguez que impedía que se pusiera a desmarcar hacia esa zona. Llega Yurkovich. Yurkovich que deja para Adrián Fernández intentando penetrar. Pero se está convirtiendo, se le está haciendo de noche al conjunto torlavegense. Ante la intensidad y la solidez del 6-0 planteado por Antonio Carlos Ortega. Llega Yurkovich. Yurkovich que elimina el lanzamiento. Otro blocaje. Pelea por esa pelota. Javi Muñoz que se arrojaba al suelo. Tiene que tirar ya. Intento de Yurkovich. La captura de Bill Nielsen. Dos manos. No le quedaban pases. Estaba considerablemente lejos. De hecho, para que la acción fuese... La promesa de una buena noticia para el conjunto de Vazco Torre la Vega. El Barça mejorado en defensa le ha metido... Hace mucha solidez, muchas piernas, mucha intensidad. Y vemos el diálogo entre Cetar Cicusa y Javi Rodríguez. Vamos, punto para Cetar. Juega con el Kassbogor. Va a recibir Dica Mem. Aparece Petar Cicusa que acelera. Juega con Dica. Dica que enviará para Jonathan Kassbogor. Hallando en el extremo ese pase que no va a poder capturar. Y Torariño se pierde por la línea de fondo. Toro doble. Este recinto jienense. La de Adrián Fernández. Es verdad que encadena ahora ataques de Torre la Vega en los que, de hecho, siquiera encuentra opciones de lanzamiento. Sí, sí. Están topándose con el muro por la Ugrana. No están generando desequilibrios. Yo creo que se están equivocando. Están buscando demasiadas acciones hacia zonas centrales. Laterales tienen que estar un poquito más abiertos. Trabajar más hacia las zonas exteriores. Para intentar darle más espacio a sus pivotes. Y para la llegada del talento de sus jugadores de primera línea. La pelea de Adrián Fernández por ese esférico. El lanzamiento. ¡Dentro! Borja Longilla. En un balón dividido. Ha tenido que pelear y sudar sangre. Sudor y lágrimas. Para conseguir anotar el décimo noveno cuando estamos ya en el Ecuador de esta segunda mitad. 19-28. La bola para Kassbogor. Vista. Ian Barrufet. En la zona de pivote. Dejando el esférico Dicamé. Dicamé con la bola se eleva. Aparece Kassbogor. El lanzamiento. Brazo derecho. La respuesta de Emile Miuskovic. Y el pasero. No sé si es el mejor de la carrera deportiva. La intervención de Emile Miuskovic con brazo derecho arriba. Fíjate que bien aguanta ahí. Parado. Viendo la falta. Tarticusa. Ian Barrufet. Tarticusa dejando para Kassbogor. Dicamé con la pelota. La penetración. La rosca. Dentro. Pues eso. Un delicatessen de Dicamé. La recuperación de pelota para el Barça. Aparece Ian Barrufet. Deja para Leis. Dentro. El contraroto de Blaugrana. Y el conjunto de Antonio Carlos Ortega que pone el más once en el electrónico. Que bonito. Qué bonito. Qué bonito. Nos delitamos incluso. Con ese recurso que se ha sacado de la chistera. A mí. Con él. Buena Borja Lombilla. Ani Ramos con el esférico. Ahora para Pablo Paredes. Se estudia la falta. Otro franco. Otro para en el juego. Se llama en la pista. De Resina. De Resina. Sí, más Resina. Ahora el intento de Dicamé. Locaje defensivo. Locaje. Para Marco Dicamé. Pablo Paredes con el esférico. El ejército de Alex Mofas. Aunque buscaba Borja Lombilla. Lo captura. Marco Junkovic con la pelota. El pase por la espalda. Mirado Dani Ramos. Trata de girarse. Sufre la falta. Rápido en las ayudas. Se había girado muy bien. A la observación de Jonathan Karlsvogar. Pero estuvo muy rápido. Jean Barrucet en la ayuda. Lanzamiento. El blocaje de la defensa. Viene coleccionando minutos por la vena. Que el Barça. Está. Sancreciendo cualquier opción. Muy sólidos atrás. Con muchas ayudas. Prácticamente ha renunciado. Al lanzamiento exterior. Y eso hace que haya dado un pasito atrás. Que se haya cerrado mucho más el 6-0. Sobre las acciones de pivote. Reclamaba golpe franco. En esa acción. Y parece que sí. De Jonathan Karlsvogar. Sobre Pablo Paredes. Dejado para Dicame. Kasvogar con el esférico. Llegando ahora la acción el Barça. Dic. El que arranca. El que juega. Fija. Kasvogar. El lanzamiento. ¡Dentro! Jonathan Karlsvogar. La acción del cruce. Como se ha elevado ahí Jonathan Karlsvogar. Dejado para jugar. Llegamos de partido. Bola para que juegue. Por Jalovilla. Bola para que juegue. Es extremo derecho. Llegamos de partido. Llegamos de un minuto. Arko Djurkovic se trataba de dejar. Llegó infracción. El golpe franco. Llegó Zikusa que había recuperado el balón. El golpe para Pablo. Pablo Paredes el que juega. El que avanza. El que lanza. Respuesta Emil Nelsen. La pelea por ese rechazo. Llegamos para Aitor Ariño. Llegamos de Jorniz Zikusa. Dejado para Bob. Dos minutos. Dos minutos. Sí, sí. De hecho se va. Se va directamente. Sin presentar réplica alguna. Y se disculpa. Sí, sí. Se lo ha reconocido. Se ha tragado la cinta. Brazo derecho al cuello de Petar Ticuta. Aquí lo vamos a ver. Se reconoce. Se piden disculpas. Y aquí Paz y después Gloria. Tenemos un piso para el Barça. ¡Fuega Dicamem! Va a recibir Timothee Inguiçan. Domen Makut se envía. O trata de hacer de buscar. En zona de pivote. Balón que golpea en el pie. Viene el contragolpe. La captura. Lanzamiento. Respuesta. Emil Nilsen. Era el intento de Alex Rubiño. Había salido muy bien a la contra rapidísima, pero ahí vemos el lanzamiento de Alex Rubiño y la pierna izquierda de Emil Nilsen. Facilidad tiene Emil Nilsen para detener esos balones como, bueno, pasaba por aquí y a veces da una sensación de suficiencia al detener algunos lanzamientos. Pero totalmente. ¡Fuega Dicamem! ¡Fuega Dicamem! ¡Fuega Dicamem! ¡Fuega Dicamem! El golpe franco Son Timo Tienguesan y Diagos Petro los que conforman el centro del 6-0 Y Anbar Rufet y Dicamén En los laterales Hola para que juegue Pablo Paredes El lanzamiento de Mateus de Novais La captura fácil, fácil, fácil para Emil Nielsen, el esférico para Dicamén Cruza pista el Barça Un vio Timo Tienguesan, lanzamiento Y ese intento de Anbar Rufet Va a encontrar respuesta Emile Diuscovic Va a repetir la acción Toca en el cuerpo De Emile Diuscovic El lanzamiento de Yian Barrufet Pista de nuevo Joaquinaja para situarse En la zona de los 6 metros Ahora ya con Ecuador América sobre la pista Pablo Paredes que viene jugando Dejando el esférico para Mateus de Novais Tratando de superar el escollo El Timo Tienguesan Juega Pablo Paredes Pablo enviando para Jircovic El punto de Alex Rubiño La captura Joaquinaja El lanzamiento Y ese intento que se marcha al lateral de la red Bola para Dior de Cicusa Va a recibir Domen Makuch Y Cicusa con la bola En que se han buscando extremo A Hector ¡Dentro! Y dos minutos Muy claros Superando A Abraham González Hector González Me parece que ha sido En la finta de Domen Makuch Golpeo ahí al cuello En la ayuda de Hector González Se lo reconoce claramente Aquí vemos la finta Y la ayuda en ese contacto Ahí claro al cuello La definición de Hector Ariño Que está haciendo un partido Realmente fantástico ¡Correcto! Por Ariño con Una inmaculada estadística De 7 de 7 Se dice pronto En una final de copa ¡Tenro Weiss! Jugando Trotando de hacerlo Al menos Con Marco Jircovic A la recuperación Bolograna ¡Va a aparecer Dior de Cicusa! Y va a poner el 19-33 Y el varapalo El charandeo En esta segunda mitad Es considerable Al descanso Es el 31º Al descanso Si mal no recuerdo Era un 15-19 4 goles En 23 minutos Sobre todo Ya digo atrás El Barça Ha crecido extraordinariamente Y el dato es Esclarecedor 4 goles En la segunda parte Ha notado Batko 5 después De este espectacular Tanto de Marco Jircovic Ha chocado Jircovic Venía corriendo A la zona de cambio Alex se iba A la zona de saque Ha habido un choque Pero es un lance de juego No pasa nada Ahí vemos el tanto Cómo va corriendo A la zona de cambio Alex que venía corriendo También A la zona de saque Pelota para que juegue Dicamem A jugar con Timothee Inguisane Inguisane para Dicamem Se le balanza Adentro Ahí vemos Abraham González Dicamem que marcha al banquillo Después del deber cumplido Como es tan habitual El gol lo hace casi todo bien siempre O casi siempre Es complicado Para Dicam Ha perdido su hermana Esta semana Reiteramos de nuevo Pésame a toda la familia Puro Vector Ariña en la contra Diorio Ciccusa lanzando Y ese intento que se va a marchar Cuchicheando el travesado De la portería de Abraham Juega Adrián Fernández Enviando para Pablo Paredes Adrián con la pelota Pausando el ataque Conjunto Torre De la veguense Pablo con la pelota La penetración Y el lanzamiento La respuesta Con esa misma suficiencia Que tú decías Alberto De Emil Nielsen A mano cambiada Esta vez Ha sido con el brazo Mira, mira Fíjate El brazo derecho Sí, sí Bueno, es increíble Lo de Emil Nielsen Le ha bajado el brazo izquierdo Para tapar la media altura Y con el brazo derecho Por encima de la cabeza Para el ángulo largo Total, na Gracias, Diego Hoy en día ya seguramente Es un tipo que puede discutir El trono Pero creo que a no mucho tardar Ese trono de mejor guardamiento Es difícil que Un guardamiento es cómodo De muchísimo nivel Sí, sí Pero bueno Está, como digo yo En la mesa De los más grandes De hecho lo está allá O sea que El lanzamiento ahora El tanto de mucha habilidad Yábex Rubiño Esa pelota que se pierde Por la lateral Es único para Pablo Paredes La recuperación para Domen Makuch Aunque fue a las manos De Arturk y Carlos Un golpe franco O nos dio la sensación Makuch suelta el balón Para intentar darle continuidad Y vemos la acción Para que juegue Adrián Fernández Para recibir Mateus de Novais Pablo Paredes con la pelota Hasta que sufría Pablo Paredes Y el golpe franco para Vazco Pasez agarrado Pasez agarrado Ponte franco Tres minutos Pasez agarrado Juega Pablo Para Adrián Fernández El lanzamiento de Mateus de Novais La captura de Emil Nelson Y la bola para que juegue Timotec Para que cruce pista al francés Para que se eleve El torneo que tiene el premio Que va a llevarse Torre de la Vega La plaza Competiciones europeas Un parza que todavía le queda Se reta por delante La Final Four De la Liga de Campeones Pasez agarrado Pasez agarrado Mateus de Novais El lanzamiento Ya el tanto que suma Mateus Lennon de Novais Almeida En esta acción individual Con la salida al punto débil En penetración Con mucha velocidad En la salida al punto débil Y anota el vigésimo segundo Para Vazco Torlavega Dos, tres, cinco Minuto y medio Para llegar al final Del encuentro El balón para Leis Va a dejar esa pelota Para Domen Makuch Buscando zona de pivote La pelea se arrojaba Para intentar conservar Ese esférico en su poder Va Rufet Pero Ha aplicado la falta ahí Una pelea por ese balón Y vuela para que juegue Novais El tiempo muerto Que solicita Alex Mozas Que está viviendo Los últimos minutos Al frente del banquillo De De Vazco Valomano Torre La Vega Creo que por ahí va El sentido de este tiempo Al despedirse de sus chicos Vamos a escucharlo Todo el mundo va a aplaudir al campeón Yo pido el tiempo muerto Lo primero para daros las gracias Por lo que habéis hecho en esta copa Que ha sido increíble Y lo segundo Para que aplaudáis a la gente Salgáis ahí que os aplauda todo el mundo Por la copa que habéis hecho De puta madre Ser un estupendo entrenador También es esto Escuchamos a Antonio Carlos Este Hace la permuta Y no se la va a pasar aquí Se la va a pasar aquí Y este seguirá corriendo Y tú aparente Para tirar aquí Para tirar aquí Este te la va a pasar a ti Y a tirar ¿Vale? Venga Bueno pues las indicaciones De los dos técnicos Los protagonistas que La aguardan También Si se ha pasado por el gimnasio En los últimos tiempos Ahora que está el crossfit tan de moda Bueno Adrián Fernández Puntos estamos Pablo Paredes Con la bola lanzando Y hay 7 metros Sobre Pablo Paredes De hecho creo que va a ser el ejecutor Este lanzamiento de 7 metros Pablo que amaga Pablo que lanza Superando a Milnersen Va a poner el 23 a 35 Un espérico para Aitor Ariño Con 20 segundos Lo que resta Falta sobre Dome Makuch Y ahora el público en pie Aplaudiendo a los protagonistas Abrazos en el banquillo De los campeones Y abrazos en el banquillo De los subcampeones Con el tanto de Dior Dieticusa Para poner punto y final A esta copa de su majestad El rey Disputada en el olivorena De Jaén 23 a 36 Finalmente eso Todo porque la segunda parte Alberto ha sido El Barça Hemos visto la versión Del Barça Top Hemos visto como ha apretado Desde inicio Una renta Creo que era de 4 goles Al descanso En una primera parte En la que Vasco Torlavega ha competido Ha peleado de tú a tú Al FC Barcelona No ha permitido que se marchara Y desde luego Al finalizar esa primera mitad Nos hacía presiajar Posibilidad de partido Pero desde el inicio De la segunda mitad FC Barcelona ha aumentado muchísimo La intensidad defensiva Ha dado un pasito atrás Y ha estado mucho más sólidos En los unos contra unos Y en las ayudas Y esto ha cercenado de raíz Cualquier intento Del conjunto torlaveguense De continuidad De poder poner en aprietos Además Emil Nielsen Ha aparecido En las pocas situaciones En las que han tenido Lanzamiento claro Y ahí ha puesto tierra De por medio Y el parcial de más 8 Si mal no lo recuerdo En esta segunda mitad Pues deja Muestra clara Del FC Barcelona Que ahora aspirará A conseguir Una nueva Champions League En Colonia Bueno pues la entrega Del trofeo Con Dicamén Junto a Emil Lángaro Altando esa copa De Su Majestad el Rey Al cielo del Oliva Arena Y ese beso De Dica Al trofeo Y ahora llegará el momento Ahora Esa fotografía La captura fotográfica De los campeones De la Copa De Su Majestad El Rey Le queda un rato por delante Un rato Extraordinariamente ilusionante Al Barça Era un día de despedidas Alberto También para nosotros Es un punto Y aparte Porque Te tomas un descanso De mi persona incluso Bueno Volveremos 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 Para los Juegos Olímpicos De París Si será No sabemos Ni dónde Ni cuándo Ni cómo Pero Estaremos para contarlo Si sabemos Casi todo Si pero como Me tienes en ascuas Me tienes en el más absoluto Escurantismo Me gusta alimentar la incertidumbre Bueno bueno En fin Volveremos Volveremos Que el Barça ganó La Copa del Rey Enhorabuena Al equipo campeón Insisto Le queda un reto por delante Complicado Esa Final Four Esos partidos Final Four Un torneo que va Que va a medir Al Barça Magdeburgo Kili Albor Uno puede entender La extraordinaria dificultad Que tiene Pero el Barça ha demostrado Que es un equipo capacitado Para ello Alberto Que Me digo aquí Que nos vemos en París O nos vemos en el evento parísico Aquí El mismo Igualmente Paco Un abrazo Un abrazo El Barça campeón De la Copa De su Majestad Del Rey Toda la suerte En esa Final Four Que afrontará Del 8-9 de junio En el Langsex Arena El Balomano Que va a regresar Insisto En esos Juegos Olímpicos De París Con nuestra doble representación Con el equipo femenino Y con el equipo masculino Buscando seguir engordando El palmarés De un deporte Uno de los deportes Que más y mejores resultados Nos ha dejado En esa edad de oro Del deporte español Que tanto nos gusta repetir Con ello Les vamos a dejar Emplazándoles a ello Les vamos a dejar Saludos Y muy buenas tardes Les vamos a dejar